¡Chino! ¡Chino! Y cuando me muera quisiera que con mi cuero borraran el gusto de una montura y me lo usara una dama. Así a veces me he vuelto por si yo te alba reclama estaré entre mi tradición. Los lomos de un buen caballo y la sanca de una dama A los lomos de un buen caballo, voy a ver a mi ranchera Y aunque me sienta muy gallo, me pierdo en horas cadenas Aunque nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Y cuando me muera quisiera, que con mi pueblo borrara Y que lo usara una dama, así lo después de muerto Por si Dios mi alma reclama, estaré entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo y la sanca de una dama ¡Ay, la lloro! ¡Ay, la lloro!